Te dije en el otro video que mi español está un poquito matado, pero nos entendimos, lo hicimos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que ven esta cara, hola, me llamo Yolanda Reyes. Y hoy vamos a hacer un tutorial. ¿Tutorial de maquillaje? Yo no sé si tutorial es una palabra, pero así se va porque yo no sé. Mi hermana me dio esta idea porque vio a Manny M.U.A. hacer un video así. Y pues aquí vengo yo, Yolanda Reyes, a tratarlo. Bueno, si quieren ver cómo hice yo este maquillaje, pues sigan viendo. Ok, estamos listas. Se me fue una uña, pero ¿qué vamos a hacer? Nada. Lo único que tengo puesto en mi cara ahora mismo es mis cejas. Me hice las cejas. Están un poco horribles, pero está bien. Y un poco de crema, me eché crema en la cara. Ahora lo que voy a hacer es untarme la base con un... Con la cosa esta. Vamos a usar la cosa esta y vamos a echarle la base. Se me está acabando, es que tengo que echarla así. Sin pena. Bueno. Un poco de pena porque esto me costó 11 pesos. Ok, y vamos a untarnos la base en nuestras caras. ¿Me ven? ¿Me ven? Y tráetela para el cuello porque si no... Va a parecer que tiene una máscara puesta. Y Halloween se acabó hace tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger el... La otra base, no sé cómo se dice, concealer, el concealer. Estoy haciendo trampa y yo no sé. Bueno, el coso este vamos a coger debajo de nuestros ojos. Necesito mi espejo. Necesito mi espejo. Aquí debajo. Aquí arriba. Aquí en mi quija. Un poquito en mi naricito. Y con eso estamos bien. Con el coso vamos a untarnos a la otra base. Que esté bien. Tú sabes que todo esté junto. Todo en uno. Vamos a mezclarlo todo. Ahora vamos a coger el polvo. Nuestro polvo. Y vamos a ponerlo debajo de nuestros ojos. En la quija, en la frente. Un poco en la nariz. Porque nos vemos un poco... Ya que gasté mitad del polvo en mi pantalón. Ahora vamos a untarnos el polvo. Otra vez. De nuevo. Ok. Nos queremos ver... Mate. Vamos a coger nuestro contour. Contour. Y vamos a coger este color. El más oscuro de todo. Porque... Este es el que me gusta a mí. Déjame guardar esto. Antes de... Hacer un reguero. Más de lo que yo hice. Ay, Dios mío. Yo estoy jodiendo todo. Y vamos a ponernos en nuestros cachetes aquí. Y un poquito en la frente. Para definir nuestro cachete. Para ver como si estamos... Flacos. Estamos flacos. Un poquito en nuestra frente. Acá arriba. Aquí estamos. Ahora vamos a coger nuestro lápiz negro. Y vamos a hacernos un... Una ala. Una alita. No sé si van a poder verlo. Porque... Necesito estar cerca. Para que me salga bien. Ok. Pues ahí están nuestras alitas. Y ahora vamos a ponernos las pestañas. Tengo estas pestañitas aquí. Ay. Bueno. Para el pantalón va. Va para el pantalón. Porque... No tiene mamás. Mamás ningún lado ir. Vamos a dejar que se seque un poco la pega. Es que a lo que esperamos. Vamos a hacernos... Los labios. Y para los labios. Nada más voy a usar... Este color aquí. Que es mi favorito. Ok. Ahora vamos a ponerle un poquito de... Iluminación. No. Vamos a ponernos un poquito al lado de nuestros ojos. Aquí. Y un poquito en nuestros cachetes aquí arriba. Lo último que me voy a poner es un poquito de máscara. En mis cejas. ¡Ah! Bueno. Este es el look final. Espero que les haya gustado este video. Te dije en el otro video que mi español está un poquito matado. Pero... Nos entendimos. Lo hicimos. No se olviden darle un like. Y suscribirse a mi canal. Para ver más videos así. Y lo veo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!